Hola hola a todos y a todas, mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal Muchas gracias a todas las personitas nuevas que se están suscribiendo al canal, de verdad muchas gracias El día de hoy les traigo el video de como decorar tu sala en un día Espero que les guste y pues los voy a dejar para que disfruten el video y nos vemos al final Bueno pues vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer aquí vamos a poner unas parcianas Son estas de aquí, mi esposo me va a ayudar a ponerlas Y aquí en el área donde está la computadora, el escritorio, esto se va a quedar tal cual Porque pues la verdad no tengo espacio para donde moverla y creo que ahí queda bien No hay necesidad de moverlo Es así como se mira ya mi sala, sin nada de muebles, sin ningún sillón, no sé, con nada Está totalmente vacía, como les había dicho anteriormente los sillones que tenía antes Pues ya estaban un poquito, bueno no un poquito, ya muy viejitos y pues ya era hora de cambiarlos La chimenea de aquí era de otro color, también luego les voy a estar mostrando que color era Y se pintó de blanco Miren como les decía, así es como va a quedar el escritorio Luego vamos a estar poniendo las cortinas que se acuerdan que ya se las había mostrado en un haul Esas cortinas primero le puse una blanca con pompones color coral Luego puse una color coral y la otra que es de como de flores más o menos Sí, con flores coral Miren que bonitas se miran, a mí me encantó, así como se miran las tres Miren así es como se miran ya de lejos las cortinas Como les digo, primero puse la blanca, luego puse la color coral Y luego la color, flores color coral también A mí me encantó la verdad como se mira Luego voy a estar poniendo esta lámpara de piso también Que está muy muy bonita y siento que combina perfectamente bien con Pues con la decoración y con todos los muebles de la casa Miren es así como se mira, de arriba es también así Miren este detalle, me encanta, no sé, me encanta esta lámpara Y pues luego vamos a comenzar a poner los sillones Primero voy a poner este que es el más pequeño junto a la ventana Es así como se mira Según yo abrí la puerta para que entrara más luz y se mirara como que más bonito Pero creo que fue mala idea Luego vamos a estar poniendo el sillón más grande que va a estar junto a la chimenea Miren así es como va quedando Ya como que ya va con los puros sillones y las cortinas Siento que ya como que va agarrando forma y se empieza a ver bonito Y ahorita vamos a Pues a poner el resto de las cosas también Que ya les voy a estar mostrando La verdad que a mí me encantó como quedó todo Y pues ojalá y que también a ustedes, ¿verdad? Aquí al lado del sillón grande vamos a estar poniendo este mueblecito de espejos Que me encanta La verdad que quedé enamorada de estos muebles Me encantaron Miren este diseño de aquí de la parte de abajo de metal Ya saben que a mí me encanta toda la decoración de metal en las paredes Este, cuando mire este mueble dije yo este mueble me lo tengo que llevar Me encantó, miren tiene espejo en la parte de arriba Tiene espejos también a los lados Enfrente, o sea está muy muy bonito este, este mueble Y aquí en este mueble voy a estar poniendo esta lámpara Muy bonita también de espejos Nada más que lo de arriba es blanco Yo me hubiese gustado una en color como Como en color café tal vez Luego voy a estar poniendo este florerito también con estas flores Voy a estar poniendo estos alcatraces también Y luego voy a estar poniendo esta pera en color silver Se me hace muy bonita, bien elegante No sé, me encanta como se mira aquí Luego voy a estar poniendo un portarretratos Con una foto de aquí de la familia Y unos, son mis ahijados Y es así como queda, miren Yo me encantó como quedó Como se mira, se mira como que elegante No creo que no puse tanto, tantas cosas Y este, no sé, me encanta como se mira Luego aquí vamos a estar cambiando por fin ya estas velas de aquí Y vamos a estar poniendo estas hermosuras de velas Que me encantan, la verdad, hoy no, me encantaron Luego vamos a pasar al área donde tenemos la tele Este otro mueble también es similar al otro Me encantan, me encantan como se miran Como yo pienso que les da como el toque moderno Como mis muebles son como que muy clásicos Como que muy, como que muy tranquilos No sé cómo explicarles Y este es como que el toque moderno Como lo que está ahorita de moda Pero no quería salirme del color café Así que estos están perfectos Me encantaron, también tienen espejos Miren están, ay no, me encantan Luego vamos a estar poniendo esta carpeta grandísima En la parte de aquí de en medio, verdad Obviamente en el piso Está súper bonita esta alfombra Me encantó, la calidad, el tamaño, el color Todo está perfecto Y pues puesta y es así como se mira Como pueden ver, creo yo que Las alas hasta se miran un poco más amplias De lo que en realidad es Porque como siempre les he dicho Pues mi casa es bien pequeñita Pero pues creo yo que se mira muy bien Miren y es así como se mira Ya con los sillones En los muebles Se mira muy bonito A mí me encanta, me encanta la verdad De este lado es así como se miran Y ahora vamos a comenzar a decorar el mueble Que tenemos aquí Que ya les había mostrado Donde está la tele Mi esposo también puso la tele en la pared Y primero vamos a estar poniendo Estas flores orquídeas Sí, orquídeas En color blanca Y la base es color plateada Súper bonita Luego vamos a estar poniendo Estos portabelas de espejos Que están súper bonitos también Se miran bien elegantes Les da una vista muy bonita Miren, aquí les voy a hacer un acercamiento Para que los miren Luego en estos portabelas Luego vamos a estar poniendo también Estos aquí arriba Que son en color dorado Se miran súper bonitos también Creo que les da un toque diferente Como que bonito No tengan miedo de decorar con colores plateados y dorados Que el resultado queda muy bien Me gusta como se mira Luego voy a estar poniendo esta vela también En color plateado Con un mini portabelas También súper bonito Y pues así es como se mira ya todo puesto No quiero, como les digo No quiero poner tantas cosas arriba Como que saturar de tanta cosa Porque pues se va a ver como que No se va a ver bonito creo yo Así me encanta Se mira limpio Luego en los sillones Voy a estar poniendo estos cojines O almohadas decorativas Miren así es como se mira ya de este lado Así donde está la tele El espejo grande Que miren al fondo Este espejo es un DIY que hicimos también Está en el canal El video Si gustan pasar a verlo Y si como les decía En los sillones solamente puse Esta cobijita blanca Que miren ahí Esa la compré desde diciembre La utilicé también en En la decoración que hice Para navidad La volví a reutilizar otra vez más Y miren se mira muy bonita También los cojines De peluche Esos también los blancos Ya los tenía Ya nada más compré Los otros en color coral Que me salieron 7 dólares Por los dos Súper bonitos Se me hace que combinan muy bien Miren es así como se mira Ya con las cortinas En el otro sillón También puse lo mismo Que fueron Los cojines de peluche Que ya tenía anteriormente Los cojines en color coral También Y nada más compré Esta cobijita Aquí en color coral Que estuvo muy económica La verdad Me gasté mucho en eso Y estos cuadros de aquí Que pues ya siempre Los he tenido También Los puse en diciembre Este Les voy a hacer otro video Donde les voy a hablar bien De cuánto me costó Cada cosa Para que Si les gusta algo de aquí Pues ahí se van a dar una idea Donde lo compré Les voy a estar dando precios También Donde los compré Y todo Para que Pues si les gusta algo Verdad Este Les voy a dar toda la información De este lado Es así como se mira Miren que bonito Se mira Me encantó La verdad Ay no 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 Miren el área Donde están los espejos Todo me encanta Mi esposo dice Que quiero llenar La casa de espejos Pero no sé Es que Se mira tan elegante Con espejos Los muebles Me encanta todo Aquí de este lado Nada más puse Este florero No sé todavía Si lo voy a dejar ahí Pero por lo mientras Ahí me gustó Y de las escaleras Hacia arriba Es así como se mira Y pues yo creo Que ha sido todo Por el video de hoy Este Espero que les haya gustado Mucho No olviden En regalarme Su like Compartirlo Bueno pues Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final del video No olvides En suscribirte al canal Dale like Compartirlo Si te gusto Y si quieres Que te mande saluditos En mi próximo video Déjame tu nombre En la parte de abajo Que te estaré mandando Tu saludo En mi próximo video Bueno pues Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Y Chau